Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Para tus ojos negros, exótica leyenda Paúl, te lo recuerdo Yo guardo en mi escárcela, el mejor madrigal Dame a besar tus labios, como preciada ofrenda Para calmar la enorme locura de este mal Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo